Amigos ya estamos aquí en la obra y si me dicen que está el maestro allá El maestro Migue está en el cuarto con la bailarina ¿En qué cuarto? Entrando, entrando a mano derecha Acá ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy ArtSketch y bienvenidos a un nuevo video Antes que nada recuerden que estamos con la sección de saludando a suscriptores Al final de cada video, así es que desde ahorita déjame tu like y tu comentario para que salgas en el próximo Y bueno, lo que va a tratar el video de hoy, vamos a ir a Proyecto SA Vamos a ver qué es lo que tenemos de avance Vamos a ver un poquito de la supervisión Ya debe estar terminado la mayoría de la parte de arriba en tema de repellados Plafones, muros, todo lo que tenemos que ya vimos en un video anterior Si no han visto ese video, vayan a verlo, es un día completo con ArtSketch Y en eso sale un poquito el avance de lo que tenemos en Proyecto SA Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar con el video Bueno Bueno, Art, buenos días Buenos días, Arqui, ¿qué onda? Oye, güey, me habló uno de los vecinos que los maestros metieron una bailarina en la obra ¿Aquí todavía salgó? No manches, ¿en serio? Me lo juro, así, así, literal, así me dijo, la verdad, no sé qué Pues de hecho, justo voy para allá, pues vamos para allá, ¿no? Ahí te veo si quieres Sí, ahí te encuentro entonces Órale, dale pues Órale, dale, dale, vamos Una bailarina Amigos, ya estamos aquí en la obra Y sí me dicen que está el maestro allá ¿Qué es un Arqui? Un Arqui Con la novedad de que el maestro Migue está en el cuarto con la bailarina Nada manches A ver Chécalo ¿En qué cuarto? Entrando, entrando a mano derecha Acá ¡Migue! ¿Qué dijeron? Acá está la bailarina Para todos los malpensados Que se imaginaban otras cosas Estamos ya compactando Bueno, antes de poner el firme Tenemos que compactar esto con tepetate Estamos rellenando todos los espacios Y esto se le conoce como bailarina Ahorita van a ver por qué Porque ahorita que la aprendamos Van a ver qué tal baila Qué tal se mueve ¿Qué tal se mueve? ¿Qué tal se mueve? Ahora sí vamos a ver el avance que tenemos Hasta el momento Ya terminamos muchos espacios de acá de la planta alta Nos falta nada más Por cerrar el cuarto de ese lado Nada más Y ya empezamos a bajar el cubo de escaleras Para en la siguiente semana Empezar el firme de la planta baja Y ya después todos los repellados en planta baja también En lo que seca bien En lo que seca bien Todo lo que se acaba de hacer estos días Este repellado Tenemos que dejar que seque bien Para después echar el aplanado Que va a ser con fina En todos los espacios al interior Vamos a afinar Le vamos a echar marmolina Y bueno lo van a ver en otros videos más adelante Ahorita estamos en el baño Como pueden ver es un baño grande Tenemos la ventana en este lado Que sería nuestra ventilación natural Sería también la forma en que vamos a iluminar un poquito Además de este domo que tenemos aquí en azotea Aquí es donde vamos a colocar nuestros ovalines Se va a tener aquí Toda la barra que va a sostener los ovalines Van a ser de sobreponer Ya después el carpintero va a tener que venir A cerrar todo lo que sería el mueble de abajo Flotado Para que no tengamos problemas de humedades La ducha quedó en esta parte Vean es una ducha que va a venir desde el plafón La regadera va a quedar empotrada sobre el plafón Vamos a darle un tiro largo De aproximadamente 30 a 40 centímetros Para que baje la regadera a esta altura Y de esa forma podamos suministrar el agua a este espacio Aquí quedó el monomando Este es el monomando Aquí vamos a hacer un nicho En este lado En el video anterior ya pudieron ver más o menos Como trazamos el nicho Y de este lado tenemos un muro Que divide La regadera del WC Aquí va a quedar el WC Queda entre comillas cerrado Porque no levantamos el muro hasta losa Únicamente lo dejamos a una altura de 1.80 Para un detalle que tenemos en diseño en esta estría Y aquí podamos poner una puerta Con película esmerilada Para darle privacidad a este espacio Pero aún así lograr captar iluminación natural Por eso no lo subimos hasta el plafón Y aquí tenemos una luminaria Otra más aquí Tenemos una L en lámparas En este espacio Ya están las instalaciones Hidráulicas y sanitarias Para una tina que vamos a tener en este espacio Va a ser con muros capuchino Para empotrar ahí la tina Y que pueda descansar Va a llegar más o menos a esta altura Y aquí va a quedar un banquito pequeño Para poder cambiarse dentro del mismo baño Recuerden que este es un baño compartido Es por eso el diseño que se tiene acá Se comparte con esta recámara Y la de enfrente Entonces aquí quise implementar doble ovalín Para que se pueda usar al mismo tiempo A lavarse los dientes O en las mañanas Privacidad en los dos espacios El área de la tina acá Y para que puedan cambiarse acá En dado caso que no quisieran cruzar El espacio para llegar a su recámara nuevamente Que eso es lo normal en los baños compartidos Pues bueno, yo voy a dar la opción acá De poner un banquito Para que puedan cambiarse dentro de este baño Y bueno, la sala de televisión Es este espacio Ya quedó cerrada Ya están terminando las boquillas En este acceso de la puerta Hacia la recámara También boquillas al frente Sobre el cancel que vamos a tener para el balcón Todos estos espacios están terminados al 100% Ya nada más están echándole montón Aquí el maestro Delfino Está haciendo las boquillas de esta puerta Y adentro está otro maestro Terminando los muros en ese espacio Pusimos nada más a un trabajador Bueno, a una cuadrilla completa Que es oficial y ayudante Para que bajen todo este cubo Él se va a aventar Todo esto en plafón Y también los muros Eso es lo que tenemos aquí en la planta alta Y en planta baja también Ya estamos trabajando Como ya pudieron ver Al maestro Migue con la bailarina Se está acompletando Con capa de tepetate Hasta el nivel que tenemos marcado De ahí va a venir 8 centímetros de firme Con una malla electrosoldada 6, 6, 10, 10 Y ya se va a colar el día lunes Toda esa malla Para que sea el firme de la planta baja Vamos abajo Para que les quede un poquito más claro Vean, este es el cubo A doble altura que tenemos en la escalera Tenemos un hueco Que no ocupa Parte de la rampa Que es esto que tenemos aquí Si lo viéramos en planta Sería un rectángulo Y aquí es donde yo tengo pensado Dejar una luminaria Para que pueda caer Una lámpara colgante Que eso, bueno No está dentro del presupuesto Pero se puede hacer A un futuro Yo ya lo dejé pensado así Y si no, de todos modos Sobre el plafón Pues va a quedar la lámpara Y es como vamos a iluminar Parte de esta área Además de las lámparas Que tenemos en la rampa de escalera Entonces, bueno Ahorita Este espacio Ya quedó compactado Si se nota la diferencia Vean videos anteriores Lo que se hizo fue Primero compactar Lo que ya teníamos Del relleno provisional Con la misma bailarina Se le dio a todo este espacio También ayuda del pisón Para algunas áreas Donde no puede llegar la bailarina Todo eso se tiene que apisonar Ya que queda bien compactado Todavía echamos Aproximadamente 6 centímetros más De tepetate Todo con esto Bañado Un poquito de agua Para que Al momento de que se seque El tepetate Pues agarra más dureza Si está mojado Eso se hizo Se le agregó Esa capa de tepetate Y se compactó nuevamente Con bailarina Aquí van a quedar Unos escalones Está pensado para que sean Dos escalones Más el tercero Que sería el nivel Ya del piso Del segundo nivel Vamos a tener Tres escalones Contando ese Para llegar A nuestro segundo nivel En toda la planta baja Toda esta parte De la recámara Con baño Independiente El baño compartido Esta otra recámara Y el cuarto lavado Es lo que queda A un segundo nivel Que es los tres escalones De diferencia A la planta baja Del acceso principal Ahorita lo que estamos haciendo Es este Con el mismo tepetate Ya le dimos La primera compactada Con la bailarina Ahorita ya estamos llegando Al nivel final Del tepetate Ya nada más Nos falta Pasarle A este espacio Que es el vestíbulo Y el cuarto de lavado Es lo último Que falta en estos momentos Para compactar Y todo esto Vean Así es como se tiene que ver Compactado Esto ya es lo máximo Que pudimos compactar En este espacio Recuerden que tenemos Un registro Un registro sanitario Ciego Es por eso que no No le dimos Más tepetate ahí Ni tampoco lo compactamos Con la bailarina Porque la bailarina Es una fuerza Grande O sea Si hace presión Al suelo Pues muy grande Entonces Si le damos O lo compactamos En este espacio Del registro Pues podemos llegar A lastimarlo Fracturarlo O romper la tapa O cualquier otra cosa Entonces Nada más Desviamos esta parte Esto ya lo vamos a apisonar Con pisón normal Un poquito con cuidado Para no lastimar la tapa Y este es El espacio ya terminado De como se tiene que quedar La compactada Del tepetate Se puede usar Otros tipos de relleno Nosotros preferimos El tepetate Porque Como les repito Ya cuando se humedece Y seca Se hace como piedra Es como una piedra Entonces agarra Mayor firmeza Ya después de esto Viene nuestro firme Que va a ser De 8 centímetros Vamos a llegar Hasta esta parte Y después Nuestro piso Con loseta Y el adhesivo Queda 1 y medio más Y eso va a ser Ya todo Nuestro nivel De piso terminado Que es lo que Nosotros consideramos Desde ese nivel Terminado De la loseta Hasta el plafón Ya con repellados Y fina Nos tiene que dar 2.50 de altura En este espacio Eso es lo que está En el proyecto Y eso es lo que Va a quedar No hay pierde Y acá si se pueden dar cuenta Nosotros pulimos Bueno los maestros Pulieron El espacio Todo donde nosotros Íbamos a rellenar Quedó pulido Hasta esa altura Que es este Concreto pulido Este cemento pulido Lo que se logra ver ahí Eso es lo que pulimos Para evitar Cualquier problema De humedad Y que filtre O suba Sobre el block Eso es lo que se hizo Ahorita entonces Los maestros Pues están en esa etapa A carretillas Tenemos El tepetate En la parte de allá afuera Que nos sobró De unos trabajos Que hicimos Compramos de más Precisamente Para esta etapa Y eso es lo que Estamos haciendo Trayendo El material De la parte de atrás Con la carretilla Y suministrando A todos los espacios Les repito Ya nada más Este vestíbulo Y ese cuarto de lavado Es lo único Que nos falta También el baño Que tenemos aquí Pero este baño No se utiliza La bailarina Porque si se puede llegar A maltratar La instalación Tenemos aquí Tubería sanitaria Pudiéramos haber Ocupado en este espacio Pero bueno Es mínimo Entonces aquí Mejor el maestro Oscar Me dijo que compisó Y así es como Le vamos a dar Y listo Pues proyecto SA Ya está Bastante avanzado Le calculamos Aproximadamente Siete semanas De trabajo Para terminar Esta construcción Y este Y ya viene Lo que les gusta A ustedes El tema de acabados El siguiente lunes Vamos a A venir A hacer el firme Con malla Electrosoldada Seis, seis, diez, diez Tempranito Es lo que se va a colocar Se va a hacer El colado Y este Ya estamos comprometiendo Ahí los maestros Siete semanas Si o no Eso Siete semanas Es lo que está En el calendario Y es lo que vamos A hacer Para terminar Esto Les digo Ya el lunes Vamos a venir A hacer el colado Del firme Y ya se bajan Todos A estos espacios Plafones Muros Todo en tema De repellados En lo que seca La planta alta Para dar El alisado final Pegamos piso Y ya lo demás Son proveedores externos Que son cancelería Pintura Carpintería No lo vamos a hacer nosotros Lo van a trabajar Por aparte Los clientes Y Pues bueno Así es como vamos A despedir Este video Está el arquijorge El maestro Oscar La bailarina Del maestro Migue Ojalá y no te regale Tu mujer Migue Cuando vea el video Imágenes fuertes Y comprometedoras Pero bueno Nadie te dijo Métete ahí Solo con la bailarina Así Espero que les haya gustado Este video Si fue así Por favor regálame tu like No olvides suscribirte Y activar el botoncito De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Yo soy Harto Sketch Nos vemos la próxima No olvides suscribirte